¡Hola pantomitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Estoy muy contenta el día de hoy por este video. Entonces, pues yo les recomiendo que se traigan algo de comer, algo así, que apaguen las luces, porque este video va a estar de aquellos que me habían pedido que hicieran. O sea, investigando páginas misteriosas de internet, que personalmente no les recomiendo visitar, pero en dado caso de que les gane la curiosidad, pues así como me pasa a mí, les voy a dar un consejito, ¿ok? Un consejito que yo personalmente uso para protegerme de todo este tipo de cosas. Y sobre todo para poder entrar a estos sitios segura, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Como yo siempre les digo, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y eso es un hecho. Porque recordemos que uno nunca sabe quién está detrás de estas páginas o qué. Ustedes saben que el robo de datos así de manera digital está fuertísimo. Ya me pasó, seguramente ustedes ya se acuerdan de cómo me quisieron robar mi canal, bueno, me quisieron robar todas mis cuentas, y sigo ligeramente traumada por esa ocasión. Pero desde que uso esta aplicación, de verdad que nunca, nunca me ha fallado. Y de ahí, por supuesto, puedo seguir descubriendo este tipo de cosas raras en internet ya sin problemas. La aplicación se llama Surfshark VPN o Surfshark VPN. Y bueno, si ustedes se preguntan qué es una VPN, no se preocupen, ¿a qué les voy a decir? Para los que no conozcan, VPN es una red privada virtual. Y esto les va a ayudar a que otras personas desconocidas de ustedes no vean lo que ustedes están haciendo en internet. Sin que los rastreen, porque esto pasa mucho. Y sobre todo que no me los anden juzgando por visitar este tipo de páginas bizarras igual que yo. Como les digo, en Surfshark ustedes pueden cambiar su IP por otro de cualquier país que ustedes quieran. Y con esto, pues además de protegerlos, ustedes van a ganar acceso a un montón de contenido que está bloqueado a lo mejor por estar en el país en el que vives. Por ejemplo, Netflix o así alguna otra plataforma que sea streaming. Ya que como ustedes saben y si no saben, pero los contenidos son dependiendo del país en donde tú estés. Entonces, si de repente quieres ver películas que solo están disponibles en Estados Unidos, te puedes cambiar tu IP y así, pues ya puedes ver contenido de otros lados. Y lo bueno es que lo pueden descargar donde ustedes quieran. O sea, si tienen dispositivos que son Apple, Android, Windows. Pero de todos modos, yo les voy a dejar el link de descarga en la cajita de descripción. Junto con mi código que es MARIJO para obtener un 83% de descuento. 83%. Y además de eso, 3 meses extra gratis. Habiéndoles ya dicho todo esto, pues ¿qué les parece si comenzamos ya con el video? Porque estoy emocionada de que ustedes vean qué página me tope ahora. Vamos a comenzar. Ok, fantasmitas. Este sitio yo lo descubrí picándole aquí allá. Ustedes saben que yo siempre me ando metiendo comencitos raros para descubrir cosas extrañas, ¿verdad? Pero bueno, básicamente este es como un blog personal. Vamos a ponerlo así porque así es como lo describen. Que se llama, tal cual lo pueden encontrar como https dos puntos doble diagonal faux.neocities.org Ok, entonces, les digo, se supone que esto es un blog personal, pero es catalogado como uno de los más creepypys que hay. Entonces, pues ¿qué les parece si pongo a grabar primero que nada mi pantalla, verdad? Para que ustedes y yo veamos al mismo tiempo lo que nos depara esta página. Estoy muy emocionada. Ok, entonces, justo ya. Estamos viendo lo mismo, ¿ok? Yo lo googleé primero y pues bueno, aquí es, como ustedes están viendo, pues el link directo. Así que, pues vamos a entrar. Ok, ¿tiene sonidito? Ok, aquí no se escucha nada. Pero bueno, esto es lo primero que podemos ver. Si se fijan lo que son los laterales de la página, como que prende y apaga en rojo. Y aquí dice Wired sound for wired people. Y luego dice, aquí hay una musiquita como una nota que dice Make me sad, o sea, me hace sentir triste. Acá están como, pues, sus principales personas que los apoyan. Ok. Y luego dice, o sea, fíjense acá, ok. Aquí hay una monita. Pero aquí dice Tú eres invisible. Hazte visible. Y aquí hay para picarnos. Pero bueno, vamos a ver primero lo que hay. Es que se me hace raro que no tenga sonido. O lo tengo que activar en algún lado. No tengo idea, pero no suena nada. Pero bueno, aquí está. Mira, y también me da opción a picar. Bueno, darle click, pues. Ok. Creo que acá abajo no hay nada. ¿Qué es eso si primero le pongo en que me voy a hacer visible? A ver qué pasa. Hola. Y es un sol. Miren, pero es que sale con un puntito, ¿sí ven? Y se mueve toda la demás pantalla. ¿Qué pasa? Luego aquí, aquí me sale otra cosa. Pero aquí, miren, si le pico aquí no pasa nada. Pero si le pico el sol, sí. Me parece que esto es como de una anime. Más o menos. Oigan, pero se me hace extraño que no suene nada. Según yo, sí sonaba. Vamos todos a amar a Lane. Me imagino que ella es Lane y acá hay una cruz abajo, ¿sí pueden ver? Y sigue dándome opción a picarle a la carita o acá. Ok. ¿Y le puedo picar a los ojos? No. A la boca. Unos ojos sufriendo. Ay, qué raro. A ver, déjenme, déjelo de grabar para ver si es eso por lo cual no se está escuchando nada. A ver, ya dejé de grabar. Pero no. Y miren, sí tengo volumen. Qué raro. Ok, bueno, pues sigamos grabando. Listo. Ya estamos aquí grabando. Le vamos a dar clic a alguno de los ojos. Ah, miren, ahí está. Como que la gente está sufriendo cada vez más y los ojos se van haciendo cada vez más extraños. Ahora no tiene ojos. A ver, confirme ustedes en comentarios si esto sí es de un anime. Porque yo no veo muchos animes, o sea, veo algunos pero no reconozco, pero me parece que sí. Ok, ahora sale sin ojos. ¿Será esto algún tipo de, cómo les puedo decir, simbolismo acaso? Vamos a picarle el ojo de en medio. Seguimos picando. Ven, cada vez está como que sufriendo más y tiene una X. Y esto me está... Hacer que me duelen los ojos. I am noise. Yo soy ruido. Ok. Ok. Ay, oigan, sí me está doliendo la cabeza. ¿Será por lo... O sea, por los gráficos o qué? Ahorita me empezó a doler aquí. Esto se vuelve cada vez más extraño. Lane. Ella es Lane. ¡Ah! Ya se me va a caer la pila de la compu. Miren, sí. Ah, no. Ok. Ah, miren. Ah, no, no es cierto. Pensé que si le pasara el mouse encima se abría el ojo, pero no. Acá abajo no sé qué dice porque está en... Está en... Hermosa. Está en... En ruso. Y le pico. Y le pico. ¿Qué? ¿Está encuadrado? ¿Qué tipo de mensaje nos está tratando de dar? ¿Y cuándo se termina? A lo mejor tiene algo que ver con algún... Anime. Y esto, o sea, si supiera qué anime es, tendría el contexto de lo que estoy viendo. No nada más como... Aquí dice... I am... Tres puntitos. Yo soy... No nos dice. Ok. Estoy segura que esto sí es algo de simbolismo. Aparte lo está haciendo así con sangre. Y acá arriba no tengo idea que dice tampoco. Acá abajo dice... Dios está aquí. Ok. Y le pico. Y le pico. Y solamente se va haciendo... ¡Ah! Tenía una cortada. Y todavía se va haciendo mucho más creepy. A ver, me pregunto si le pico a otra cosa. Que... O sea, ahorita le puse que me vuelva... Que me volví visible, ¿verdad? Pero... Me pregunto si le pico a otro... A ver, voy a cerrar y volver a abrir, ¿ok? Para ver qué es lo que nos dice. Oh. Y curiosamente esto ya se volvió... A ver. Ok. Ya entramos aquí de nuevo. Vamos a picarle a la monita, ¿no? A ver qué pasa. Ok. Es lo mismo. Sí. Ok. Pues por más que le doy click... Y click... Y click... Y click... Y click... Pues no llegamos al final de esto. Y ya me retrasé como por 70 clics. Ok. Definitivamente, a pesar de que le esté dando click y click... No sé qué es lo que nos trata de decir. ¿Ustedes ven alguna imagen diferente? No, ¿verdad? Todo es lo mismo. Ah. Creo que sí simboliza algo. Tiene algo de simbolismo. Si se fijan, siempre le tenemos que picar a las caras o al objeto que se estemos viendo para pasar a la siguiente. Y de repente nos dice cosas como... Dios está aquí. Yo soy ruido. Palabras en otro idioma. Ah, ok. Aquí ya llegamos a otro punto. ¿No? Creo que estas no las habéis visto. Pero sí. Definitivamente me está doliendo la cabeza. Yo creo por los gráficos. Aquí está solita, sí. Ok. Alguien abrazando a un muerto. Y ahora está ella solita aquí. Ok. ¿Desapareció? ¿Y qué? Ok, ahí está atrás. Ahora está dormida. Miren, hay algo abajo, ¿no? Bueno, se está despertando. Para ver qué. ¿Qué ocurre? Ok, ya se vuelve a dormir. Supongo que ya le puedo picar. Ahora está enojada porque le piqué. Y ella también. Había una mano atrás de ella. ¿Sí vieron? Ok, no le entiendo absolutamente nada. Ahsoka Relief. Y no hay nada. Pero si se fijan, puedo picarle algo. Miren, aquí ahora sí. Ya no hay hacia dónde irnos. Ok, creo que me tengo que inscribir para seguir. Pero no tengo idea qué hay detrás de esto. Así que creo que por aquí lo dejaré. Así que fantasmitas, pues ustedes, ¿qué opinan? ¿Quisieran que buscara otros? ¿Quisieran poner el contexto en los comentarios? Porque, les digo, lo mejor teniendo el contexto de lo que es el anime, sé que estoy viendo. Pero sí me dolió la cabeza. Me calaron los ojos. Y miren que yo no sé, es como de que le calan mucho a estas cosas y así. Pero creo que sí tenía algo de simbolismo. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente. Chau. Chau.